¿Antes de que PewDiePie fuera la primer persona en alcanzar la marca de los 100 millones de suscriptores? ¿Antes de que PewDiePie nos dijera como pronunciar correctamente su nombre? ¿Antes de que PewDiePie le diera a Michael McRudden el apodo de fact god o dios de los hechos? Michael McRudden a.k.a. fact god Felix Schellberg, mejor conocido como PewDiePie, es y será para siempre el rey de YouTube. Ahora que es la primera persona en alcanzar la marca de los 100 millones, acaba de agregar su nombre a los libros de historia una vez más. Sé que muchos de ustedes dirán que T-Series alcanzó la marca de 100 millones antes de PewDiePie, pero ellos son una corporación. PewDiePie es un canal de un solo hombre. O sea, seguramente sí, tiene un equipo de gente que puede ayudarle a editar sus videos o algo así, pero en general todo lo hace él. Eso se puede ver en sus videos. Y T-Series es literalmente una corporación donde mucha gente trabaja y donde mucha gente está creando contenido para este canal. Por lo que alcanzar 100 millones de suscriptores para ellos ha de ser como cualquier cosa. Así es que T-Series no cuenta. PewDiePie es el rey de YouTube. Y cuando apenas empezábamos con este canal, hice un video hablando de él. En ese momento tenía 40 millones de suscriptores y pues ahorita que llegó a los 100, obviamente teníamos que hacer un video hablando del emperador de internet, como algunos lo llaman. Quiero agradecer a la internet por permitir a su emperador estar aquí. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de PewDiePie antes de los 100 millones de suscriptores. He hecho videos en otros gamers como Tifu, Ninja, Buga y creo que eso es todo. Así es que creo que hacer uno de PewDiePie hacía falta. Y además llegar a 100 millones de suscriptores es todo un logro. Creo que es algo bastante importante. Así es que pensé que era una buena idea hacerlo y espero que a ustedes les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. Y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y como ya es costumbre, tengo una pregunta para ustedes. La pregunta de hoy es ¿Qué día fue el que PewDiePie ganó la mayor cantidad de suscriptores? Si creen que saben la respuesta, escribanla en la parte de los comentarios y al final del video yo les daré la respuesta correcta. Ahora sí, empecemos con este video, biografía, historia, empecemos. Félix Shellberg nació en Gothenburg, Suecia, el 24 de octubre de 1989. Su madre, Johanna, era directora de tecnologías de la información de Kapal, una famosa marca de ropa en Suecia. Aunque se cree que ahora trabaja en Atea, también como directora de tecnologías de la información. Su padre, Ulf, es CEO y director de ventas de Innovis, una compañía de software sueca. También tiene una hermana, Fanny, que actualmente trabaja como gerente de reclutamiento. Durante su juventud, PewDiePie disfrutaba dibujando personajes de videojuegos como Mario y Sonic. Pero también le gustaba jugar los juegos. En una entrevista en su canal, habla sobre cómo solía jugar juegos todo el tiempo. Hasta el punto en el que sus padres eventualmente lo interrumpían y le decían que fuera a jugar afuera. Como buen niño, obedecería, o al menos eso pensaban sus papás, pero PewDiePie realmente saldría a encontrarse con amigos en el Netcafé. También conocido como un café de videojuegos. Sí, porque obviamente mis padres y todos los padres no querían jugar tanto. Así que, cuando llegas al stop, como, ok, jugabas demasiado, ahora tienes que ir fuera. Ok, vamos fuera, pero vamos a un café de Netcafé. Sin embargo, Félix continuaría enfocándose en su educación, obteniendo la calificación más alta de 200 estudiantes en un examen de física. Este puntaje de prueba ayudaría a Félix a ser aceptado en su primera opción de universidad, Chalmers. Mientras estudiaba, Félix continuaría con sus formas creativas jugando en Photoshop. PewDiePie eventualmente compraría su propia computadora durante su primer año de universidad, después de ganar un concurso de arte y vender versiones de edición limitada para sus fotos para ganar dinero para la compra. Es seguro decir que probablemente fue una de sus mejores inversiones. Usaría la computadora no solo para perfeccionar sus habilidades de Photoshop, sino también para producir y protagonizar videos de videojuegos. Este sería el comienzo de la carrera de YouTube de PewDiePie. Félix estudiaría economía industrial y gestión de tecnología, pero se retiraría después de darse cuenta de que esto no era para él. Aunque hay rumores de que PewDiePie había dejado la universidad para seguir sus sueños de convertirse en YouTuber o gamer, realmente las cosas no fueron así. Esto llevaría a Félix a casi ser aprendiz en una de las principales agencias de publicidad en Escandinavia. Afirma que el puesto estaba entre él y alguien más y desafortunadamente no consiguió el trabajo. Pero esto no sería algo tan malo para PewDiePie porque esto eventualmente lo llevaría a centrarse en su canal de YouTube de tiempo completo. Así es que sí amigos, por algo pasan las cosas. Normalmente después de algo malo vendrán cosas buenas. Al principio no estaría ganando el dinero que está ganando actualmente porque lleva tiempo hacer crecer una audiencia, por lo que para mantenerse mientras eso pasaba él vendería perros calientes o hot dogs en las calles. Mucha gente parecía que quiera mierda en mí porque me vendría a hot dogs. Sí, como tú tenías grandes trabajos prestigiosos. Y ¿sabes qué? Mis hot dogs eran mierda. Oh, es tan mierda bueno. PewDiePie comenzaría su carrera en YouTube en 2006 bajo el nombre de PewDie. Explicó que Pew es por el sonido que hacen los lásers. Pew, pew, pew. Y Die pues se refiere a morir. Desafortunadamente olvidaría su contraseña para la cuenta y crearía una nueva cuenta llamada PewDiePie el 29 de abril de 2010. Su carrera comenzaría con comentarios de videojuegos y aunque al principio era tímido ante las cámaras, eventualmente recibiría suficiente estímulo para hacerlo. Siento que esto era lo que pasaba en su cabeza en esos momentos. Después de filmarse a sí mismo jugando juegos de terror, rápidamente vería crecer a su audiencia, específicamente durante su Let's Plays of Amnesia The Dark Descent. PewDiePie eventualmente tendría una pequeña comunidad de fanáticos en YouTube, celebrando su marca de 100 suscriptores con todos ellos. Y sí, hoy vamos a celebrar porque tengo 100 suscriptores. Oh my lord, 100 suscriptores. El canal de PewDiePie eventualmente comenzaría a crecer rápidamente llegando a 60 mil suscriptores en diciembre de 2011. En este punto dejaría su trabajo en el puesto de perros calientes para consternación de muchos de los que sabían que esos eran los mejores perros calientes de la ciudad. Pero PewDiePie tenía que concentrarse en YouTube. El 9 de mayo de 2012, Pewds alcanzaría la marca de medio millón de suscriptores y llegaría a su primer millón en julio de 2012. PewDiePie también acredita su éxito en YouTube a su originalidad. En el momento en el que comenzó a hacer videos, la mayoría de las personas estaban blogueando, pero nadie realmente se centró en los videojuegos. PewDiePie cambió el mundo de YouTube y allanó el camino para muchos de sus YouTubers favoritos. Como muchos de ustedes saben, PewDiePie continuaría dominando absolutamente el mundo de YouTube, convirtiéndose en el YouTuber más suscrito de todos los tiempos, alcanzando múltiples logros y convirtiéndose en el primer YouTuber en alcanzar 50 millones de suscriptores. Apareciendo en la lista de Forbes un montón de veces e incluso tendría un Best Seller del New York Times. PewDiePie vive actualmente en Brickton, Inglaterra con su ahora esposa Marcia, a quien por cierto fue a conocer a Italia después de que se conocieron en internet en 2011 y ocho años después de esa primera visita se casarían en una boda chiquita, sencilla y súper bonita. De hecho puedo hacer un video hablando un poco más acerca de su historia de amor y esas cosas lindas, así es que si es algo que les gustaría ver díganmelo en la parte de los comentarios. Ellos también viven con sus dos adorables pugs, Maya y Edgar, aunque PewDiePie claramente tiene un favorito. Obvio estoy bromeando, estoy segura de que ama a sus dos perros por igual. Yo también tengo dos perros y los amo por igual, pero no todo han sido risas y diversión para PewDiePie porque pues también ha tenido una buena cantidad de controversias a lo largo de los años, pero siempre ha parecido recuperarse y mantener su título como el emperador de internet. Aunque T-Series eventualmente lo superaría en llegar a la marca de los 100 millones, nadie lo contará realmente como un logro porque su canal está dirigido por un equipo de como miles de personas. Y sí, en mi libro es más valioso el trabajo de una sola persona, el trabajo de toda una compañía. Y yo no soy la única que quería ver a PewDiePie alcanzar este logro antes de T-Series. Muchos otros youtubers populares hicieron lo que pudieron para ayudar a la causa. MrBeast, el mejor filantropo de YouTube, compró vallas publicitarias en su ciudad para anunciar a las personas que se suscribieran a PewDiePie. También casi compró un comercial del Super Bowl, pero en cambio solo compró boletos para que él y sus amigos usaran camisetas detrás de una de las zonas de anotación de los equipos que, cuando estaban en orden, leerían Suscríbanse a PewDiePie. Otros youtubers que ayudarían a PewDiePie incluían a Logan Paul y That's What's Epic. Sus buenos amigos Mark Kiplier y JacksepticEye, Ethan Klein de H3H3 y Justin Roberts, un miembro de Team 10, que llegó a comprar una valla publicitaria en Times Square, en la ciudad de Nueva York, que decía Suscríbanse a PewDiePie. Los hackers incluso hackearían impresoras, Google Chromecast y Nest Cameras. Incluso el cita web de Wall Street Journal fue hackeado y la cuenta de Twitter del alcalde de Tampa, Florida, Bob Buckhorn, fue hackeada por hackers tuiteando mensajes para que la gente se suscribiera a PewDiePie. Sin embargo, todo el apoyo a PewDiePie tomaría un giro inesperado cuando su nombre estuvo involucrado en algunos actos criminales. En marzo de 2019 en Brooklyn War Memorial fue vandalizado con grafitis en donde se leía Suscríbete a PewDiePie. Félix se apresuró a condenar las acciones de estas personas e incluso donó dinero al parque. Dijo claramente que no quería que los partidarios hicieran nada ilegal en su activismo, pero desafortunadamente eso no sería suficiente. Después de enterarse de estos incidentes y de ver los comentarios de odio y racistas, PewDiePie decidió abordarlo e incluso comenzó una recaudación de fondos para niños en India. Muchos niños en India perdonan una oportunidad para una educación adecuada y una oportunidad para un futuro adecuado. Por eso decidí crear un fondos para la empresa llamada CRY. Antes del trágico tiroteo de la mezquita de Chris Church el 15 de marzo de 2019, el autor de los hechos dijo Recuerden muchachos, suscríbanse a PewDiePie. Al escuchar esto PewDiePie tuiteó Acabo de escuchar noticias de los devastadores informes de Chris Church en Nueva Zelanda. Me siento absolutamente asqueado de que esta persona pronuncie mi nombre. Mi corazón y mis pensamientos están con las víctimas, las familias y todos los afectados por esta tragedia. Después de este horrible incidente, un montón de youtubers, incluido Klein y por supuesto el propio Felix, le pidieron a las personas que dejaran de usar el meme de suscríbanse a PewDiePie. Creo que es hora de terminar el movimiento de suscribirse a PewDiePie o meme. Ahora, como ya saben y como lo he mencionado prácticamente en todo el video, PewDiePie se ha convertido en la primera persona en alcanzar la marca de los 100 millones de suscriptores, con la ayuda de personas de todo el mundo que llegaron tan lejos como para hacer una marcha. Les juro que esto de verdad pasó. También se lo debe a los videos satíricos que PewDiePie hizo, incluyendo Bitch Lasagna y Congratulations, que luego aclararía que solo los hizo por diversión y no pretendía ofender a nadie. Ha sido capaz de alcanzar este logro y ahora será parte de los libros de historia de YouTube y de Internet en general. Aunque ya ha hecho suficientes cosas para cambiar el juego del mundo de YouTube y para que su nombre siga vivo por siempre, siento que PewDiePie en realidad es un hombre a quien nada de esto le importa tanto. Siento que solo se divierta haciendo YouTube y eso lo pueden ver sus fans y suscriptores y es por eso que sigue triunfando. Además, creo que para lo que debe de estar ganando al mes solo con YouTube, el hombre es bastante humilde. Por cierto, si quieren que haga una lujosa vida de PewDiePie, díganmelo en la parte de los comentarios porque creo que sería un video bastante interesante. Y bueno, antes de terminar el video, tengo que darles la respuesta a la pregunta que les hice al principio del video, la cual era ¿Qué día fue cuando PewDiePie ganó la mayor cantidad de suscriptores? Bueno, pues resulta que fue el 1 de diciembre de 2018 cuando ganó 544 mil suscriptores. Eso es más de medio millón de personas en un solo día. Algo que se me hace increíble y supongo que algo que solamente él puede lograr. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de antes de que fueran famosos en PewDiePie. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También suscríbanse y compartanlo y denle like y todas esas cosas bonitas. Y pues síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. ¡Bye!